Gracias, Nole. Muy buenos días a toda la teleaudiencia de desayunos informales en todo el país. Esta mañana vamos a hablar, no de una patología, de un trastorno, pero de un trastorno que afecta a casi 400.000 uruguayos. La cifra realmente impacta. Vamos a hablar del tinnitus, o si ustedes quieren, de los zumbidos en el oído, de los acúfenos, que muchas veces están asociados a la pérdida directamente de audición. Y para hablar de este tema tan importante que hace, vaya que a nuestra salud y a nuestra calidad de vida, hemos invitado a un experto, un placer recibir una vez más al doctor Rogelio Charlone, jefe del servicio de otorrino-laringología del Hospital Maciel. Doctor Rogelio, muy buenos días, gracias por estar. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, por invitarme nuevamente. Un placer estar acá. Al contrario, Rogelio, definamos rápidamente. Estamos hablando de tinnitus, zumbidos, acúfenos, estamos hablando de lo mismo. Son tres formas de decir lo mismo. Claro. ¿Qué significa? Es la percepción de un sonido que no viene de una fuente exógena. Bien, nosotros percibimos algo que no tiene una fuente exógena. Entonces, ahí puede ser unilateral, puede ser bilateral. Los dos oídos. Sí, se puede acompañar de pérdida auditiva o no. Y existen los zumbidos o tinnitus subjetivos y objetivos. ¿Cuál es la diferencia? Los objetivos son cuando percibimos ruidos internos nuestros. Pero de repente un latido, percibimos un latido, puede ser tanto el latido cardíaco como un latido arterial. Ruidos propios de la articulación, cuando mordemos, masticamos. O ruidos respiratorios internos. Y después los subjetivos son que pueden ser derivados tanto del oído, del oído interno, o puede de la corteza cerebral auditiva. Que hay muchas causas ahí. Las causas, doctor, porque mucha gente se pregunta, ¿por qué tengo yo tinnitus, tengo zumbidos? Es muy importante lo que tú dijiste. Es una, no es una patología, es un síntoma. Es un síntoma. Es un síntoma que en conjunto solo puede acarrear alguna patología. Pero es un síntoma. Claro. Lo padecen jóvenes, lo padecen personas mayores. Es una consulta muy frecuente hoy en día en nuestra especialidad. Y el tema es, cuando ese zumbido o tinnitus, que puede ser bajo, puede ser fuerte, puede ser de diferentes frecuencias, diferentes tonos, con el silencio de la noche se atenúa. Se atenúa, sube, aumenta, y la gente no puede conciliar el sueño. Entonces ahí entra lo que es la angustia, la depresión, se acompaña de otros factores que hacen invalidante para la vida. Por eso es muy importante y de una consulta muy frecuente. Sé de un queridísimo amigo que hace poco tuvo tinnitus severísimo, Rogelio. Durante seis meses perdió 15 kilos de peso y apenas podía dormir dos o tres horas. Fue terrible. Fue una tortura para él. Es un síntoma muy importante. Hablando un poco de lo que tú decías, Juan Carlos, de cuáles son las causas. Las causas pueden ser los traumas acústicos. Nosotros estuvimos hablando de los jóvenes y que escuchan el sonido muy alto, que es importante eso por el trauma acústico. La gente que escucha ruidos altos o que trabaja con ruidos altos, el martillo neumático, la gente que hace tiro, todo eso provoca trauma acústico que pueden provocar el zumbido, el daño auditivo. Y puede ser un zumbido que no se vaya, que persista. Ahora, Rogelio, esa gente que trabaja, digamos, en esas tareas, que son todas importantes, digo, ¿no verdad? Sí, claro. Con el martillo neumático, con una motosierra, que trabaja en la construcción. Debe estar protegida. Claro, sí, sí. Y te agrego, a pesar de la protección, ¿puede experimentar zumbidos? Claro. ¿Y pérdida de audición? Si la protección no es buena, por supuesto que la protección hoy en día es obligatoria y fundamental en todas las actividades que uno esté expuesto al ruido. Y además de eso, chequearse anualmente con una audiometría para ver si tiene una caída o no de la audición. Y tiene que ser una protección buena. Y agrego otras profesiones, también, no sé si compartirás, te tiro un poco la inquietud, operadoras telefónicas, quienes están ocho horas o más en un call center. ¿Es así? Claro que es así. Claro que es así. Están expuestos permanentemente al... Por eso, esas son las personas fundamentales que tienen que chequearse todos los años porque el oído sufre. Algunos más que otros, pero el oído sufre. También están los músicos que trabajan con ruido. Los que hacen tiro. La gente de la Armada, la policía que hacen tiro. Por eso tienen que estar todos expuestos por el trauma acústico. También la presbiacusia. Ya cuando hablamos de personas mayores, la presbiacusia que es la caída de la audición que se da con la edad, lo mismo que la presbicia en la vista, se acompaña o no en algunos casos de tinitus o zumbido. Después hay fármacos ototóxicos, fármacos que dañan el oído, que pueden provocar. Hay factores hormonales que pueden provocar, sobre todo en las mujeres con cambios hormonales. Hay un sinfín de causas que pueden provocar lo que se llaman los zumbidos subjetivos. Rogelio, la mala noticia, leía muchas publicaciones internacionales que hablaban de que no hay un tratamiento para los zumbidos con evidencia científica. ¿Es así? ¿Sabes qué? Hoy en día... Hay experimentos. Sé que se está trabajando en el tema. ¿Qué sabes tú? Es muy bueno para el Uruguay, porque hay un otorrino uruguayo, el doctor Dressler, que se dedica a tinitus. Daniel, el hermano de Jorge. Daniel, que es otorrino, y estudia eso. Y hoy mismo en el país hay un artículo muy interesante sobre un trabajo que están haciendo ellos... Con los veteranos de guerra. Con los veteranos de guerra en Estados Unidos. Y eso es importante, porque sale del Uruguay, es un estudio que están haciendo ellos acá, y bueno, buscando siempre un tratamiento definitivo para el zumbido. El tratamiento de Daniel Dressler y todo su equipo se basa en la estimulación acústica durante el sueño, Rogelio. Es durante el sueño porque enmascara el zumbido con otros ruidos, enmascara, y de esa manera logra una plasticidad auditiva dentro de lo que es la corteza auditiva del cerebro para poder cambiar y que desaparezca el zumbido. Y otro tipo de tratamientos. ¿Concurre un paciente a tu clínica o al hospital Maciel, donde tú es su jefe, digamos, y qué le aconsejás? ¿Qué terapéutica le brindás a ese paciente? Primero que nada, lo que hacemos, lo estudiamos completamente lo que es la parte auditiva y buscamos, además, no solo la parte auditiva, la parte general, porque hay que ver al paciente como un todo, a ver si no enmascara este síntoma, se acompaña con otros síntomas que enmascara en otra patología que le esté produciendo esto. Algún trastorno hormonal, alguna otra patología de base que esté provocando. O sea, hay que hacer un estudio multidisciplinario del paciente para ver. Y bueno, buscamos realmente con audífonos y buscamos la manera de poder paliarle o que sea más llevadero su zumbido, ¿no? Hacer que baje un poco la angustia, que baje un poco la depresión. Esas cosas importantes que se van acompañando de este síntoma y que lo hacen. Porque cuando una persona tiene un zumbido, está más nerviosa, más cansado, más estresado, el zumbido aumenta. Muy bien, doctor. Consultorio virtual, preguntas bien interesantes de ustedes para nuestro invitado esta mañana. Luciana pregunta, mi hijo de 7 años me comentó que siente un sonido como un zumbido intenso que aparece y al rato se va, que solo lo escucha él. ¿Puede ser inicio de tinnitus? Pregunta esta mamá con mucha inquietud y fundada, por supuesto. Me parece bien. A ese chico hay que verlo, porque puede ser un tinnitus, sí, pero puede ser alguna otra patología que comienza con la de niño. Hay que estudiarlo con el pediatra y con el otorrino. Hacerle un estudio de la audición, mirar bien el oído. Si no tiene un tapón de cera, muchas veces un tapón de cera puede agarrar un zumbido. Hacerle un estudio y lo tiene que llevar para valorarlo. Perfecto. Luciana, te quedó claro lo que dijo el doctor, consultar inmediatamente a un pediatra y a un otorrino. La segunda pregunta para nuestro invitado esta mañana. Mi hijo estudia saxo y sé de músicos, lo hablabas recién, Rogelio, con problemas de este tipo. ¿Hay una forma de prevenir el desarrollo de una enfermedad auditiva? Y se pregunta, ¿tinitus, sordera u otra cosa? Doctor. O las dos, es importante. O las dos, ¿tinitus y sordera? El tema de los músicos que ensayan y tocan, porque muchas veces tocan en ambientes muy ruidosos, pero muchas veces ensayan en ambientes cerrados, muy ruidosos, sin protección. Y este trauma acústico lleva al tinitus y a la pérdida auditiva. Por eso es muy importante en los jóvenes estar atentos de esto y tener una buena prevención. Doctor Rogelio Charlone, un millón de gracias. Gracias a ti. Y vamos a hablar más adelante de un congreso muy importante que organizás, tú sos el presidente del congreso, en mayo, acá en Montevideo, y vienen expertos muy importantes del exterior. Vienen de España, de Brasil, son las jornadas rioplatenses de Otorrino, y el primer congreso paraguayo-uruguayo. Felicitaciones y vamos a hablar, obviamente, del congreso. Damos vuelta a la página y hablamos de Ozono TV.